Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez en un nuevo gameplay donde lo dejamos la otra vez. Nos acordamos que estábamos frente a este mapa y teníamos que insertar aquí abajo a la derecha, donde se abre este recuadro, tenemos que insertar el anillo que habíamos conseguido. Entonces lo ponemos ahí y va de... Bien, dice que estos símbolos están en los trofeos de Franklin. No se puede interactuar con nada del mapa excepto los símbolos. Vale, entonces vamos a ir donde están los trofeos y vamos a mirar a ver qué es lo que vemos. A ver qué símbolos vemos. Vamos a empezar por este de aquí. A ver, me imagino que el símbolo será esta cosita que veis aquí abajo. Voy a intentar dibujar algo parecido. A ver si luego encuentro en el mapa algo que se le parezca. Vale, más o menos así. Estoy aquí con papel y boli para poder dibujar. Vale, vamos a mirar este trofeo del oso. Las fechas ya las tengo apuntadas, las he apuntado antes. Vale, esto claramente creo que es una huella de pisada de oso. Más o menos lo dibujo. Creo que los osos tienen cinco deditos, como nosotros. Es algo curioso. Vale. Muy bien, luego aquí fuera tenemos otro trofeo, si os acordáis. De una especie de tigre o algo así. Bueno, realmente no es un tigre. Es un felino, pero no sé muy bien qué es. Un puma o algo así, no lo sé. Vale, y esto tiene, pues supongo que la pisada del animalejo este. Lo voy a replicar más o menos. Y así, vale. Ya tengo las tres pisadas dibujadas. Tengo las fechas. El lugar en el que se cazaron estos bichos. Y entonces vamos a ver qué podemos hacer con esto aquí en el mapa. Entonces, volvemos a abrir esto. Abrimos, insertamos el anillo. Vale. Bien. Entonces, uno de los bichos se cazó en Sudáfrica en febrero de 1922. Y Sudáfrica, bueno, correspondería al cuadrado este de aquí. Que es el que más cerca está de Sudáfrica. No sé si esto tenga algo que ver. Yo creo que sí. Porque esta se parece a la pisada. Que está en el trofeo. Así que de momento vamos a dejar eso ahí. Bien. El siguiente animal, que sería un oso, se cazó en Alaska en junio de 1920. Entonces, Alaska quedaría por aquí, donde señalo con el ratón. Entonces, podría ser o bien este o bien este. La pisada del oso es claramente esta. Esta es de otra cosa. Y no veo yo que tenga aquí una pisada de oso. Así que vamos a dejar esta. Esta donde está. Y el siguiente animal se cazó en abril de 1925 en Ace Sumatra. Y Sumatra debe estar por el sudeste asiático. Pero no sé exactamente dónde. Creo que debe andar por aquí algún país de estos. Entonces, vamos a mirar si por aquí está la pisada de él. Vale, justo sería esta pisada. Esta misma sería la del animal este. Entonces, en teoría, pues debería abrirse algo aquí. Vamos a volver a insertar el anillo. A ver qué pasa. Bueno, parece que no pasa nada. Entonces, hay algo que no estamos terminando de hacer bien. A ver aquí qué pisadas hay. Esta sería la del oso. El león de Sumatra. Ah, vale. Bueno, vale. Se nos ha marcado algo aquí en el mapa. Sumatra, vale. Y en Sudáfrica, ¿por qué no nos marca nada? ¿Qué es lo que me pregunto yo? El oso Kodiak de Alaska. Vale. Nos marca el oso en Alaska. Muy bien. Vamos a ver aquí. El Kudu de África. De Sudáfrica. He oído el sonido de un mecanismo. Vale, bien. Qué curiosa forma de proteger su caja fuerte. Vale, pues sí. La verdad es que sí que es curiosa. Muy bien, pues tenemos aquí una caja fuerte. Con cuatro ruedas. Y bueno, me imagino que al ser cuatro números los que hay que poner, pues habrá que meter un año aquí. Tengo 1922, 1920, 1925. Así que vamos a ir probando. Vamos a probar 1922. A ver si pasa algo. 1922. Bueno, parece que no pasa nada. Vamos a poner 1920. Parece que tampoco pasa nada. Vamos a poner 1925. Y tampoco pasa nada. Vale. Creo que me acabo de acordar que en el anillo había un año marcado. Vale, lo podéis ver ahí. Donde indico con el ratón 1587. Bueno, yo pienso que va a ser este el número. Vamos a ingresarlo. 1587. 1587. Ahí. Vale, muy bien. Estos documentos me ayudarán seguramente en mi investigación. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Unas monedas. Una docena de soberanos de oro, acciones de la Southern Raidwell y bonos del tesoro. Nada de esto tiene mucho valor. Apenas suficiente como para justificar un robo. Vale, ya vais leyendo ahí lo que dice Poirot. Una docena de soberanos de oro. Dice lo mismo. A ver esto de aquí. Algo más tiene que haber aquí. Carta de Charlotte Clark. Te deseo de todo corazón un feliz año 1935. KING COS. I have affectionate thoughts for you. Always smiling as a child. Sailing to distant countries and bringing... Vale. I have nobody to share my feelings with. So I I do you. How can I tell you what happens to me? The simplest way the better. I am doomed. I still have one here to leave no more. How do I know? Vale, la señora Clark había leído la carta del médico y ya sabía que le quedaban pocos meses de vida, parece ser. Vale, a ver qué más hay aquí. Colegio de Eton, año escolar 1912-13. Franklin Clark. Vale, era un alumno brillante, pero indisciplinado. Y nos falta algo más por mirar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, con cariño de tu hermano. Bien, pues bueno, hemos leído unas cuantas cartas. Y supongo, a ver, nuevo objetivo, inspeccionar los alrededores. Bien, pues vamos a salir y vamos a inspeccionar esos alrededores. Pero me parece que eso lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Así que, hasta otra. Chao.